Un abrazo. En otras ocasiones que he publicado, que he hecho alguna publicación, siempre sobre la base de la verdad, porque no me gusta la mentira, arriesgarme por la verdad, por la mentira, ¿para qué? Perder posiciones de trabajo, o estar a punto de perder el trabajo, o que me amenacen, por ejemplo, con un código penal, y decirme que pueden tomar medidas conmigo, como acusarme de desacato, yo no haría tal cosa por una mentira, no. Una verdad siempre por delante, mostrando la cara, no con perfiles falsos, no. No con una llamada robotizada, que entra y ofende amenaza. Jamás. Porque soy un hombre de bien, porque fui educado con valores, porque pienso que Cuba merece mucho más. Y el pueblo cubano merece prosperar, tener un futuro. Ese, ese es mi sentir. Noble. Yo no hago daño, yo no ofendo. ¿Desacato? ¿Cuál? Pero, me doy cuenta que estamos en manos equivocadas, sobre todo cuando recibo una llamada así. En las ocasiones que llegó esa llamada, yo me dije, tengo que grabarla. Y qué casualidad que ahora que publico todo esto, de la amenaza, el código penal, acusarme posiblemente por desacato, desacato no sé por qué, ahora entra de nuevo la llamada. Cuando suena el teléfono, que veo el número, me dije, el teléfono de mami, corrí al celular de mi mamá, y me dije, voy a grabarla. Se cayó a la primera, y a la segunda. Grabe esto, se los voy a mostrar. Pero, vamos a ver cómo me queda esto. Vamos a escuchar. Dime. Ahora sí vas a perder los pliegues en la cárcel, maricón. Lo sabía. Porque ya me lo han hecho. Otra amenaza. Sí. Y piensan que yo siento miedo. No. Soy vulnerable. Un simple mortal. Un ciudadano cubano que opina, que tiene sus criterios. No les gusta. No les gusta el criterio mío. Porque no digo lo que ustedes quieren escuchar. Tienen que aprender a eso. Porque hoy es junior. Mañana será otro. Antes de mí, hay personas presas. Que perdieron su libertad. Y no soy un indolente. Lo siento mucho por las madres. Lo siento mucho por esas personas que están presas. Nada más por pensar, por sentir. Por expresarse. Yo no he tirado un tiro. Yo no he puesto una bomba. Y me amenazan. Yo nada más he mostrado ideas. Para bien de mi país. Para bien de mi pueblo. A riesgo de que sucedan estas cosas. No estoy solo. Tengo familia. Que está viendo. Tengo mis amigos. Que están viendo. Y tengo al mundo. Que está viendo. Pero además. Adiós. Y lo que sea que pueda suceder. Estoy tranquilo conmigo mismo. No tengo miedo. Se lo juro.